Este juego se llama Chase Me, y se trata de perseguir al personaje que tiene Mario. En este caso, son cuatro hongos y tienen que capturar al Me, hay que capturar al Me que está disfrazado de Mario. Aquí, de lado izquierdo se alcanza a ver por dónde va Mario. Y aquí se ve el mapa en general, no sabe que perseguirlo, está bastante divertido el juego, yo ahorita ya me tocó probarlo también, está de poca madre. Aquí mi partner está buscando a Mario, ahí está la pantalla, el 4. Obviamente el que ellos están jugando, tienen un control, un mod normal. Pero mi partner está jugando con el nuevo de paquete. Es otra onda jugar esta madre, nace una estrella en medio. Una estrella no ha sido. Y Mario sigue corriendo. ¡Corre Mario, corre! ¡No mames, está bien chingón! ¿Cómo se ve el mapa? ¡Ay, ahí da el charonazo! ¡Ay, sí, ahí está el metro! Ahí se alcanza a ver cómo van las cabecitas. ¡Ah, está bien, ahí está el metro! En el centro de yellow. Queda 51 segundos, ahora no lo pueden capturar. Ya casi lo tienen. Ya casi. Un perro de enfrente, un tope borrero. Y, rindo, rindo. Y, en donde. Y tú, vete. ¡Good job!